¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un DIY de un tutorial facilísimo para hacer un spray de sal de mar para que les quede el pelo así como beach waves, como cuando vas a la playa y se te ve el pelo bruto. O bueno, por lo menos a mí me encanta como se me ve el pelo cuando estoy en la playa. Entonces es como para generar ese efecto tipo modelo de Victoria's Secret, el pelo perfecto que siempre tienen. Y hay muchas marcas en el mercado que venden estos sprays. Son como para dar textura y para generar estas como ondas playeras, pero se pueden ahorrar los 150, 200 pesos, no sé cuánto cuesten, y hacerlo en su casa. Está súper fácil, nada más necesitan el botecito y como 3 o 4 ingredientes muy fáciles, ahorita les digo. Y es como para lograr este efecto de estos beach waves. Entonces sí, si les interesa ver cómo aprender a hacer esta cosa, sigan viendo el video. Lo único que vamos a necesitar es un botecito de plástico que tenga spray difusor, una taza de agua caliente, una cucharada de sal de mar, una cucharada de gel para el pelo y una cucharada de aceite de coco caliente. Vamos a mezclar todos los ingredientes con el agua caliente y lo vamos a mañar con una cuchara a que se disuelva el gel y la sal de grano y que ya no haya ningún granito, que nada más sea el líquido. Y después lo vamos a pasar al botecito de plástico y vamos a dejar que se enfríe y listo es todo. Como yo naturalmente tengo el pelo chino, siento que no es un ejemplo confiable. Entonces lo que hice fue ponerme extensiones. Hace cuenta que esta como primera capa de mi pelo son extensiones que me puse aquí, lo que se ve más güerito, para que se den una idea de cómo se ve realmente en pelo lacio. Las extensiones obviamente son lacias. O sea, con pelo chino también se ve cool porque te da como textura, pero pues obviamente si me mojo el pelo, de cualquier modo se me va a enchinar. Entonces mejor así con las extensiones para que se den más o menos una idea. Entonces ya que se enfrió el spray y hay una súper buena agitada, este lo pueden aplicar con el pelo más o menos húmedo, mojadito o seco. Y van a hacerle así con la mano. Si lo están haciendo con el pelo húmedo no necesitan tanto, pero si lo están haciendo con el pelo seco sí tienen que echar como suficiente spray para que se les medio moja el pelo porque tienen que poderlo como hacer así para darle la textura que necesitan. Y listo, ese fue el tutorial. Espero que les haya gustado. Como vieron, está facilísimo y súper barato. Y es una muy buena alternativa para todos esos sprays que venden en el mercado que logran este mismo efecto y lo pueden hacer en su casa muy fácil. Si les gustó y si perdonen a hacerlo en su casa, denle like al video, déjenme un comentario ahí abajo. Pero bueno, muchas gracias por seguir aquí si se quedan hasta el final del video. No se olviden de suscribirse y nos vemos en la siguiente. Bye! Bye!